La aparición del cadáver de la conferencia en las TES en un nuevo caso de violencia machista ha determinado que desde que habría habido decidamos suspenderlo en la campaña, sumarnos a las concentraciones en repulsa a dicho asesinato que se vayan a celebrar a lo largo de la institucionalería y desde luego mostrar nuevamente nuestra repulsa más absoluta hacia este tipo de crímenes, hacia esta característica de la violencia hacia las mujeres que no sino la punta viceverde de una violencia estructural que sufren todas ellas a lo largo de todos los días por vivir bajo las normas y bajo el poder en un sistema heteropatriarcal que sigue condenándolas o relegándolas a una menor cantidad de derechos y una menor posesión de derechos con respecto a los hombres. Creemos que hoy no toca hacer más campaña que la de estar en las calles con las miles de personas que quieran mostrar su repulsa ante dicho asesinato y por tanto, como señalaba, les gustaría que haya un desafío de suspender hoy todos los actos de campaña.